Bueno, qué gusto saludar a José Luis Esper, precandidato a presidente por UNITE. José Luis, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, buen día. ¿Qué tal, José Luis? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno. A ver, la justicia electoral bajó la candidatura a gobernador bonaerense de tu espacio. Me gustaría que nos cuentes qué fue lo que pasó. Otra piedra más en el camino. Sí, no solo es del gobernador y vicegobernador, sino de todas las candidaturas provinciales de la provincia de Buenos Aires. Todo, todo, todo. Entendente, toda la lista provincial de la provincia de Buenos Aires. Esta aclaración la hago porque parece redundante, pero no. Vos adentro de una provincia como la de Buenos Aires tenés candidaturas nacionales, que dicen provincial, que son los diputados por la provincia de Buenos Aires o senadores por la provincia de Buenos Aires. Acá estamos hablando de los cargos, es la lista provincial, de cargos provinciales de la provincia de Buenos Aires. Esto es de gobernador para abajo. Estamos hablando de miles de puestos, entre intendentes, miembros de consejos de estudiantes de las distintas localidades de toda la provincia de Buenos Aires, consejeros vecinales, etc. O sea, se trata de esto, ¿no? Aclarado de qué se trata el problema, paso a contarte, porque quiero que te pregunte qué es lo que pasó. Claro. Primero los hechos. Primero los hechos, para que quede bien claro y separado, en mi opinión, en mi juicio y valor de los hechos. Los hechos, siendo al fallo del juez, requieren de una pequeña introducción. La pequeña introducción es la siguiente. Ahora después te voy a hablar del fallo, lo podría decir. Es un fallo, un juicio arrogante, de un apellido, síbulo, creo que es síbulo. Hace unos días, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires autorizó estas mismas listas, que ayer fueron rechazadas por este juez, para que compitieran. Y no solo eso, sino que hizo llamada atención a CEF, el titular del partido UNIR, no UNITE, por haber vaciado a las juntas electorales partidarias para que nosotros no pudiéramos presentar de la mejor manera nuestras listas. Nosotros lo tuvimos que hacer en minoría, pero la justicia, a un lado que lo hicimos con escribano público, o sea, respetando todo el protocolo legal, la justicia, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires autorizó nuestra lista, hace unos días creo que fueron 72 horas atrás. Ayer, una audiencia solo para ver el tema de la boleta, si tiene un milímetro más, un milímetro menos, pero este buen señor juez decidió ir para atrás con el fallo de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, que es un juez federal de la provincia de Buenos Aires, y le dio de baja la lista. No opinó sobre la boleta, dio de baja la lista. ¿Con qué argumento? El argumento que utilizó el juez es justamente el argumento contrario al que utilizó la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires para aprobar nuestra lista. Ayer el juez dice, rechazo la boleta porque rechazo la lista, y rechazo la lista porque la Junta Electoral partidaria del partido UNIR, y el partido ASEF, no se reunió como corresponde de acuerdo a derecho, cosa que había sido rechazado por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires hace unos días. Así que, en los hechos esto ha quedado como que tenemos aprobada la lista por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, y un juez federal de la provincia de Buenos Aires, en la audiencia sobre la boleta, rechaza la lista. Una cosa increíble, increíble, increíble. Y ahora, entonces... Lo vamos a apelar, por supuesto. Obviamente, van a apelarlo. Ahora, por ahora van con una lista súper cortita, que es solamente la boleta donde está usted y el candidato a vicepresidente. Nada más. Exactamente. Hasta ahora sí es eso, sí. Solamente... Yo creo que acá hay una maniobra rara, 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 porque esto es un fallo insólito, absolutamente inconstitucional. Porque no tenía ningún tipo de jurisdicción ni competencia este juez para fallar sobre la Junta Electoral partidaria que ya había sido validada por la Junta Electoral, que es el órgano competente. Por eso yo he dicho que hay una mano rara, porque esto es muy, muy, muy tirado a los pelos. Muy tirado a los pelos. ¿Coincidís con Castelo en hablar de una proscripción? Sí, claro, sí. Yo estuve en la conferencia de prensa de ayer junto con Castelo, y obviamente lo que dijimos lo habíamos acordado, sí, sin duda. Porque todo esto luce a muchas veces de lo que ha visto en Venezuela, donde te dicen, mira, te falta un milímetro, te doy de bajar a toda la lista. No, es corregir la boleta acá, ni siquiera eso, dijo el juez. Te doy de bajar a la lista que la Junta Electoral de la provincia ya había aprobado. José Luis, bueno, seguiremos hablando seguramente. La campaña es larga, larga, larga. La campaña es larga, y yo lo que he leído a toda esta gente que está tan nerviosa en nuestra candidatura, que se relajen, son las PASO. No se está decidiendo nada acá el 11 de agosto. Que la gente vote sin bronca, a Macri sin miedo, que voten en libertad, que vote tranquila. La primera vuelta se verá, pero por eso faltan un par de meses todavía. ¿Y qué crees, Fer, que tienen miedo? Bueno, a la luz de los hechos, algo hay, algo hay, algo raro hay. No solo la andanada de pedido de que baje mi candidatura, sino la justicia electoral, pero persiguiéndonos de manera quirúrgica para vaciarnos de candidatos en un distrito tan importante como la provincia de Buenos Aires. Y nosotros de esta manera, pero después tenemos otro conflicto. Los candidatos a diputados nacionales de origen en la provincia. El tema es que ya están en la Corte Suprema de Justicia. José Luis, gracias por atendernos. No, por nada, buen día. Gracias, eh, José Luis. Espero que... Gracias, eh, José Luis. Gracias. 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 Gracias.